un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha como dije en el programa anterior el 2017 fue muy bueno para el boxeo debido a los combates y resultados que se presentaron y esperamos que esto se convierta en corriente y que el próximo año 2018 que ya está muy cerca no se quede atrás y que se cumpla el gran objetivo que no es otro que satisfacer al gran público de acuerdo a las expectativas parece que el 2018 promete bastante y pudiera incluso convertirse en un año mejor que este que cierra para el primer trimestre de este año tenemos muy buenos combates confirmados en el papel pero se espera que para el 2018 además se concreten peleas que aunque no han sido confirmadas pudieran llegar a ser hechos durante el transcurso del año por ejemplo entre las mejores peleas ya confirmadas para el 2018 tenemos al talentoso y prometedor error spencer jr que enfrentará el 20 de enero en nueva york al experimentado amont peterson en una pelea por el título welter de la federación internacional de boxeo el 27 de ese mismo mes el campeón ligero venezolano jorge linares defenderá su título de la asociación mundial de boxeo frente al filipino mercito gesta en california en lo que parece ser un buen combate con favoritismo para el venezolano y el 3 de febrero en rusia un duelo entre dos colosos de la pegada el cubano y unier de orticos y el ruso morad gasier además de ir por los títulos de la asociación mundial de boxeo y la federación internacional de boxeo en los cruceros estarán en la semifinal en busca del pase a la gran final de la superserie mundial de boxeo y otorga 10 millones en premios y el trofeo mohamed ali gran expectación ha generado este encuentro el 10 de febrero en san antonio texas mikey garcía va en busca de una hazaña al enfrentar al fuerte casajo sergué y le venet y optar por el título súper ligero de la federación internacional de boxeo que de lograrlo sería su cuarto título en categorías diferentes garcía al subir de división deberá tener mucho cuidado frente a un hombre fuerte y de muy buena pegada como le pines y en esa misma cartelera el cubano francés barthelemy irá en busca de otro récord en este caso para el boxeo cubano en su pelea revancha contra el bielorruso kirill relics pues debe ser y obtener el título súper ligero de la asociación mundial de boxeo sería el primer cubano en obtener un tercer título en categorías diferentes el 24 de febrero en california una de las peleas más esperadas el tailandés son run visar se enfrenta al mexicano juan francisco estrada por el título del del consejo mundial de boxeo de los super moscas se pronostica desde ya que ésta podría ser una de las mejores peleas del año y el 3 de marzo en nueva york los rusos sergey covalet e igor mikalkin se enfrascan por el título semicompleto de la organización mundial de boxeo que posee el primero mientras que en el mismo evento el cubano zullivan barrera buscará el título en este mismo peso pero en la asociación mundial de boxeo contra el también ruso dimitri bíblico esta debe ser una gran cartelera ahora vamos a una pausa y ¡Suscríbete! Esas son las peleas ya confirmadas, sin embargo, entre las no confirmadas y las más esperadas, tenemos algunos combates que aún se encuentran en la fase de rumor. Le digo esto porque para que una pelea importante se concrete, tiene que pasar por tres fases. Número uno, la fase especulativa. Número dos, la fase de rumor. Y número tres, el hecho concreto. Aclaro que cuando un encuentro llega a la fase de rumor, tiene más de un 90% de posibilidades de que se llegue a convertir en hecho. Y en estos momentos, en esa fase, se encuentra la revancha Canelo-Golovkin, que ya se celebre. En mayo o septiembre va a ser un hecho para este año. Y otra que se encuentra en esa fase es la pelea entre los completos Anthony Joshua y Deontay Wilder. Aunque aquí ambos deberán pasar por sendas pruebas que andan también por la fase de rumor. Wilder tendría como prueba previa al cubano Luis Ortiz y Joshua al neo-zenlandés Joseph Parker. Como dije, el 2018 promete de verdad. Muchas gracias. Quiero saludar a los amigos Sir Gregor Weiss, a Mirel Álvarez y a Alvarus. Gracias por sus visitas y comentarios. Saludos y feliz año nuevo. Nos vemos próximamente en otro programa. Gancho de derecha. Gancho de derecha.